Vídeo oficial de Yo del Paz Vídeo Ahora, vamos a hacer el tratamiento Estamos grabando el primer vídeo oficial de la banda Aquí está nuestro personaje principal, Julia ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hola, soy Aidy ¿Qué te ha parecido la experiencia esta vez? Super cool, la verdad está muy padre, muy interesante Me gusta mucho Los invitamos a que estén al pendiente de todas las redes sociales Estaremos subiendo contenido ya de nuestro vídeo oficial Y les estaremos anunciando, por supuesto, la fecha en la que será ya el lanzamiento oficial de nuestro vídeo Así que estén al pendiente, todo está quedando muy padre Así que... Espérenlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!